¡Chicos, pongámonos de pie! Mix tiene razón. Al final. Al final de nuestro programa, pero tengo de verdad una sorpresa. Es un amigo, yo lo conozco hace muchos años. Ya ha estado en nuestro programa. ¿Y sabés lo que hizo? ¿Cuál es su última locura? ¿Cuál es su última locura? ¿Y quién es? Hizo, espérate, hizo el rap del anime. ¡Crack MC! ¡Sí! Es un crack del rap. ¿Quiénes saber lo que resultó? No, hombre, Slam Dunk, Dragon Ball Z, Dragon Ball, Sailor Moon. Todas las series reunidas en un solo mix. Los echó a una juguera y esto fue lo que resultó. Despedimos nuestro programa con él. Muchas gracias, nos encontramos mañana solo aquí en Etcetera TV a las 6 de la tarde. ¡Sin uniforme! ¡Adelante, crack! ¡Bravo! Mi estilo es más raro que una afro-samurái. Tengo espíritu de lucha, por eso ideas a él. Mi mente corre veros como la moto de Akira. Mato con lo que escribo como el Death Note Kira. Travesa insoportable como Shin Chan. Soy el rey de las clavadas tipo Slam Dunk. Amo la música como Hanami, Chaharuko. Despierta a mi demonio interior como Naruto. Cuando me inspiro, mis ideas no son Beyblade. Pero en mi cabeza dan giro. Tranquilo, respiro. Como un super campeón. Tiro con efecto, con efecto, tiro. Hoy me animé y dejé que el anime me animé. ¡Vamos, mamá! Hoy me animé y dejé que el anime me animé. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Recorro los mares cibernéticos como si fuera un pirata tipo Luffy de One Piece. Soy un caballero de Zodíaco Capricornio. Si te gusta este tema, dale vis. Soy malo pa' bañarme de agua y quita la harina. Ni que fuera rama y con el agua me convierta en mina. Lucho como Señor Moon por el amor. La justicia y la igualdad, fácil de menos más. Cada vez me llaman Pokémon, eso es envidia modeo. Porque Dios me dio el don. Y aunque como Inuyasha, nadie me quisiera. No tendría un sustituto como en Peach. Yo soy la de veras. La Yu-Gi-Oh! juego mis cartas. Igual que un escaflón, la injusticia me harta. Controlo mi elemento como un avatar. Igual que Doraemon, tenemos el poder para soñar. Hola, anime, baby. ¿Quién es la anime? ¿Quién es la anime? ¡Uma! ¡Uma! Hola, anime, baby. ¿Quién es la anime? ¿Quién es la anime? ¡Uma! ¡Ya son las 7 y no me arroba!